En el centro de Cádiz se han examinado aproximadamente 3.970 estudiantes por la plataforma AUVE. Alumnos de aquí, que son unos 3.000, pues cada uno ha hecho aproximadamente un examen y medio o dos mínimo, teniendo en cuenta que no todos los exámenes de la facultad han sido por la plataforma. Muchas asignaturas decidieron que el examen de junio fuese una, lo que llaman, una tarea calificable a través de las plataformas. Entendemos que es una opción muy interesante para completar la formación académica de personas, incluso para los alumnos egresados que han terminado un grado y tienen una especie como de asignatura pendiente con la historia, pues aquí tienen la posibilidad de acercarse.